La prohibición a las corridas de toros no iba a incluirse finalmente en la ley de protección animal de Tabasco, pero en una maliciosa intervención de la presidencia de la comisión de puntos constitucionales le dio prioridad, acusó la diputada del PRD Ana Berta Vidal Fósil. Yo creo que esto se hizo con alguna malicia, hace poco, el 18 de junio, yo presenté también una iniciativa en donde a los presidentes municipales no se iba a facultar, se iba a prohibir que la parte de protección de 35 bis, que es un párrafo, para que ellos no quisieran participar ya de autorizar en las corridas de toros. Entonces, al parecer, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales lo que hizo fue empatar las dos. Estamos hablando de una ley en la cual desde su inicio, la ley de los animales, desde su inicio, me habían dicho que no iba a pasar la de la corrida de toros porque se estaban afectando a empresarios, cuando aquí corrida de toros casi no hay. Después, quitaron la de la corrida de toros y se dejó, hasta ahí sí estoy puesto de acuerdo que sea de los animales. Pero, maliciosamente, la dictadura Rosalita pone que se va porque los ayuntamientos van a prohibir, ellos tendrán la decisión si prohíben o no, las corridas de toros, la pelea de perros y la pelea de gallos con tabaco. Palabras que yo utilicé en el documento del decreto del 18 de julio, que es diferente a lo que se hizo en la ley de animales. La ley de animales en tres ocasiones se ha parado. ¿Por qué? Porque no fue la aberta la que hizo la ley de animales. Aquí hay como siete asociaciones de tabaco que han intervenido y que se tardaron tres meses para hacer una ley. Entonces, como no estaba quedando a lo que iba a quedar, a lo que se esperaba, se fue frenando. Pero después se hizo hablar políticamente de decir que el PRD estaba frenando la ley de los animales. De ninguna manera. Queremos una ley que no sea el vapor y que realmente sirva para lo que es. La legisladora del Sol Azteca hizo caso omiso de las críticas por incluir las corridas de toros en esta ley e incluso arremetió en contra de un conocido comunicador por considerar que hay asuntos más importantes por legislar en el Estado. Con información de Rafael García, reportó Ricardo Miranda.